Hay que estar atento, que hay contabilidad sobre los pocos. Es imposible. No pasa nada. Sí, es verdad. Sí, bueno, los errores son medio difíciles de agarrar a veces, ¿viste? No lo esperás. Está muy bien, está muy bien. Ahí le da el brazo. Sí, Vitalian, sí. ¡Seguí! ¡Gol! ¡Bien, Juani! ¡Dale, Ferro, eh, dale! ¡Vamos, vamos! Ahí está en la voz. ¡Ahí está en la voz! ¡Bazo! ¡Vamos, cachete! Vení, cachete, vení. Vení, chiquita. Pero si no vas a ir a jugar y te hace a vos se te cante. ¿Qué pasa? No pasa. ¿Estás seguiendo el cinturazo? ¿Vos qué estás? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Puede bomper al palo? ¿Por qué la tiraba salga? ¿Cuál es? Ya me voy a hacer un tutorial así de camarógrafo. ¿Ya? ¿Yo me vengo acá? ¿Un curso? Claro. ¿Dale el paso a Lucas y andá este adentro? ¿De aquel lado? ¡Vamos, Marí! ¡Vamos, Marí! ¡Vení, Guay! ¡Vení acá el uno! ¡Dale, vamos, muchachos! ¡Den minutos a full! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Bien, Luca! ¡Bien! ¡Tranquilo, Matías! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Ferro, eh! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Me dolió! ¡Bien! ¡Aca! 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 ¡Lista! ¡Lista! ¡Bien! ¡Pivote cobras! ¿Viste? ¡Pivote cobras eh! ¡Qué chetura! ¡Von! ¡Ey! ¡Ehh! ¡Pavones! ¡Ando calló! No se puede tomar en serio estos árbitros! ¡Bien! 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 Con el colegio vamos a jugar una... ¡Los árbitros! ¡Los árbitros! Sí ¿No saben lo que eran? ¿Qué? ¿Los árbitros? No, los árbitros contra los que jugamos Ah, ¿qué hacían? Se te colgaban como más Ah, claro, no sabían, no tenían la buena idea, ¿no? Se te colgaban literalmente ¡No! ¿Y los árbitros cobraban algo? Mirá, me tomé hoy Bien, Mati ¡Gol! ¡Ven, Agustín! ¿Se entiende que hay cosas que como es el colegio, cuando hay que jugarlo? No, pero no, pará, pará Los que no están por eso Por eso decíamos champañar Sí, sí, porque yo pide al de Marista Yo pide al de Marista Así que estoy jugando contra champañar Y en el equipo de rugby, entonces jodíamos Claro, trajeron en el otro equipo Pero se equivocaron de plantel Claro Bueno, por eso es culpa de, por supuesto, de los árbitros ¿Vos jugás a Jambo? No, en el colegio sí, pero cuando hacíamos los intercolegiales jugaba para el fútbol Para el Jambo, sí, en los colegios de cura siempre jugaba todo lo deporte Él hace copos en más grande Claro, en San José, donde viste, donde juegan en Morón Claro A ese colegio iba yo No Que es de maristas No, no se pierde más Sí, Lucas, vamos ¡Vamos! 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 Vamos! ¿Se dice otro? ¿Se trata lo que está? ¡Vamos! ¡Vamos! pero está bien lujo, Juani. La Vita, una Juani tiene marcas no más fáciles, es más fácil marcar. Sí, Juani, seguí, seguí para el arco. Y más que sí. Y el fondo. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Se atajó dos. ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Hola! ¿Qué? Sí. ¿En serio se fijó la transmisión digital? No, no lo cambió. No, faltan tres minutos. Sí, bueno, que debe ser. Yo no lo puedo creer. Tanto está el cambio, yo no lo sabía en ningún lado. Bueno, después ya no lo hagan. Chau. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! marcando de dos. Santiago, marcaré uno acá. Bien, Lucas. Santiago, queréis aparecer. Cuando Lucas ataca, tiene que marcarle. Dale. Dale, dale. Fuerte, dale. Estoy para adelante, estoy para adelante. ¿Sabes que hay casi fio. 2 centímetros más para allá ¿En lo importante? En lo importante, todo el tiempo están en lo importante ¡Bajá, Agustín! ¡Vale! ¡Bajá, Agustín! ¡Pásale por atrás, Santiago! ¡Tirá para allá! ¡Vámonos, chicos! ¡De vuelta, ahí! ¡Vámonos!